Hola, hoy vamos a revisar el sintetizador Blade de Rob Rappen. Este sintetizador se caracteriza por ser un sintetizador avanzado de síntesis aditiva. Entre las tres características principales que más me gustaron, primero está el elemento principal que se llama el harmolator que permite controlar los armónicos. Vamos a poner, por ejemplo, el preset que tiene por defecto. Aquí está. Estos son los armónicos de las notas que estoy tocando. Pero el harmolator nos permite controlarlo de muchas maneras. Tal vez ustedes recuerden, si conocen, por ejemplo, vamos a cerrar un momentito Blade, si conocen, por ejemplo, el operator de Ableton Live, recordarán que permite dibujar armónicos. Pero en Blade podemos tener ese control de armónicos, que son estos... de maneras mucho más automatizadas y con mejor control. Por ejemplo, tenemos los parámetros base, que permite indicar cuál es el... armónico que va a ser... que va a tener más... mayor volumen. Sí, estamos cambiando. Y esto, incluso esto se puede automatizar. Ahorita les voy a mostrar cómo. Tenemos diferentes parámetros. Por ejemplo, este de simetría me gusta mucho porque permite especificar si estoy haciendo que los parámetros altos o bajos alrededor del que está marcado. Como veis, se enfaticen o se atenúen. El rango también me permite especificarle qué tan altos van a ser los armónicos que no son el principal. Incluso aquí es donde puedo disminuir tanto que termina con una simple sinusoidad. Este sintetizador no tiene un elemento que me permita elegir la forma de onda, como en otros sintetizadores. Más bien, yo creo mi forma de onda por medio de síntesis aditivas. ¿Ustedes recuerdan la síntesis aditiva? Por ejemplo, una forma como esta es una forma de diente de sierra. También hay cambios en el timbre que puedo dar con esta perilla que me sirven vamos a moverlo un poquito que me sirven para dar otra forma de timbre. Noten que esto ya suena más como un como un órgano. Bueno, aquí podemos elegir el timbre. Hay diferentes tipos de timbres. Y todos los podemos controlar. Por ejemplo, también podemos dibujar ondas en los... Vamos a dejar el timbre como estaba. Podemos dibujar... Vamos a dar un poco más de rango. Podemos dibujar ondas de armónicos. Eso está bueno. Y sobre todo si las movemos. A esto me refiero con el control avanzado de los armónicos. También aquí podemos... Vamos a quitar un poco de Reply Width. También aquí podemos acentuar un poco algunos armónicos. Tenemos un suboscilador que tiene dos funciones. Este es sinusoidal, este es... diente de sierra. Suena un poco más ruidoso, un poco con armónicos más altos. Y es el primer elemento de las partes que me interesaban mucho de Blade. El otro es el Pad XY. Ustedes lo pueden ver. puedo controlarlo con el ratón y al mover este control puedo elegir, por ejemplo, quiero controlar Bass. Vamos a encenderlo. Puedo... Tal vez quiero controlar de manera horizontal el Event Odd. Event Odd es para acentuar... si me voy a la derecha los armónicos impares y hacia el otro lado los pares. Lo cual da diferentes resultados. Uno es más musical que el otro. Bueno, entonces con esto tengo que decirle qué tanto se va a afectar. vamos a apagar los otros timbre, rango y todos los que están aquí si están encendidos es porque están activados. Pero bueno, yo nada más quiero Bass y IOS de Event Odd. Entonces, al tocar una nota y mover el Pad XY pues voy controlando dos parámetros al mismo tiempo. Otra cosa muy interesante es que puedo ir aquí a los armónicos y verlos de manera dinámica a ver cómo están cambiando mientras voy manipulando los parámetros. Eso está muy, muy bueno. Si no conocían de síntesis aditiva después de usar Blade van a conocerla muy, muy bien. Pero además de esto podemos grabar este movimiento. Si le doy Rec y lo muevo ahí ya se grabó puedo tocarlo. Ahora ya no tengo que moverlo con el ratón simplemente toco una nota y se hace ese movimiento para cada nota que yo toco. incluso hasta puedo lopearlo para que continúe incluso hacerlo rítmico. Vean que aparecen varios puntitos ese es uno para cada nota. Cada uno tiene su Pad XY. Eso se me hace muy interesante. También está un arpegiador que puede generar secuencias. Aquí voy a cambiar las tonalidades como un secuenciador de paso normal. Pero este es un arpegiador. Pero además de controlar notas puede enviar señales a otras partes de este sintetizador. Por ejemplo las puede enviar al LFO para cambiar la velocidad. Aquí hay una sección muy completa de efectos de pitch modulación una sección avanzada para darle un poco más de naturalidad a nuestro sintetizador y una sección de efectos. Por ejemplo digamos que le dijo aquí vamos a parar el efecto 2 nada más voy a poner el 1 y voy a poner por ejemplo una distorsión vamos a poner un guagua delay hay varios. Entonces quiero controlar por ejemplo será el la Q ¿sí? Entonces en este lado derecho puedo decirle bueno vamos a seleccionar una un origen de una señal que puede ser un parámetro MIDI cualquiera de estos el pitch bend velocity o incluso un cc que podemos enviar desde un controlador MIDI o un clip MIDI en este caso voy a elegir no es un parámetro MIDI es un parámetro que está generando el arpegiador se llama arp free y voy a decirle que controle precisamente la Q aquí vienen todos los parámetros del efecto que elegí si eligiera otro efecto aparecerían los parámetros de ese otro efecto entonces le digo Q le digo cuál es la cantidad entonces pueden oír que aquí en free puedo cambiar ese parámetro precisamente bajarlo o subirlo se ven que se abre como un filtro bueno ese es el parámetro que se está enviando free y como les digo puedo enviarlo incluso a otras partes por ejemplo aquí a la velocidad del LFO del pitch a la cantidad y bueno también a la cantidad de envolvente de pitch bueno hay muchos parámetros entonces todo esto está conectado incluso con la velocidad puedo controlar los mismos parámetros del harmulator que les digo que es la otra parte muy muy importante las tres partes importantes son el harmulator el pad XY y el control que tenemos de todos los parámetros por medio de MIDI que son las cosas que más me gustaron de Blade muy bueno y bueno una muy buena forma de descubrir que hace este sintetizador es oír sus presets vean ya tiene algunos incluso tiene grabada esta automatización vamos a buscar otro bajo por ejemplo ya que está controlando estos parámetros los que están encendidos vamos a ver los armónicos y ahí vemos cómo están cambiando durante el tiempo y solo estoy tocando una nota no estoy cambiando de nota por cierto aquí también vemos la forma de onda que se está generando también es interesante verla este está hecho con un arpegiador vamos a cambiar el preset vamos a poner otro por ejemplo a ver qué tal está el big hole vamos a poner otro vamos a poner otro bueno pues este es Blade de Rob Pappen y bueno está muy muy bueno sobre todo para crear sonidos raros fuera de lo común y arpegiados